Juan, tantas empresas, tantos emprendimientos que han pasado por este programa. Sí, es que ya son 14 años en diferentes formatos, radio, televisión y ahora también en internet. Y esa filosofía de seguir aportando al mundo empresarial sigue vigente. Fortaleciendo el tejido empresarial de nuestro país y de Iberoamérica. Negocios, ahora por Cosmovisión. Martes 7 y 30 de la noche. Negocios en tu mundo. Cosmovisión, qué mejor compañía.